Hola queridos suscriptores, Pipe Bueno y Jessica Cediel de nuevo juntos. ¿Qué pasó con Luisa Fernanda W? La razón por la que Pipe Bueno y Jessica Cediel volverán a estar muy juntos. El cantante de música popular de quien hace poco se rumoró que salía con Luisa Fernanda W se reencontrará con su ex novia. ¿Qué pensará Luisa Fernanda W? Han dicho varios. La razón por la que Pipe Bueno y Jessica Cediel volverán a estar muy juntos es que de acuerdo con información entregada por la red en su cuenta de Instagram, la pareja volverá a reencontrarse. La razón es que Jessica Cediel será la protagonista del próximo video de Pipe Bueno. Esto fue lo que escribió el magazín de Farandula de Caracol. ¿Y dónde está escrito que los ex novios no pueden trabajar? Pues ese es el caso de Pipe Bueno y Jessica Cediel. Nos enteramos de muy buena fuente que Jessica será la modelo del video musical y que Pipe Bueno lanzará junto a Pasa Bordo de la canción Vagabundo. Todo se hará aproximadamente en un mes, pero desde ya se está planeando una gran estrategia para él mismo. Cabe recordar que la pareja fue una de las más sonadas de la farandula colombiana. Y aunque su rompimiento dio de qué hablar, lo cierto es que ambos han asegurado que mantienen una gran relación y que son muy buenos amigos. Vale la pena recordar que el artista y la presentadora terminaron su noviazgo en el 2015, luego de cinco años de relación. En marzo pasado, Pipe publicó una foto en la que aparecía en un restaurante junto a Jessica, por lo que muchos creyeron que habían vuelto. Sin embargo, él lo desmintió. En la actualidad, Jessica se encuentra trabajando como presentadora en los Estados Unidos, mientras que Pipe sigue haciendo más fuerte su carrera como cantante en Latinoamérica. Suscríbete para más noticias.